En primer lugar, todo mi cariño, apoyo y la mejor energía a los atletas paralímpicos Brasil 2016. Pero especialmente a la selección española de baloncesto sobre ruedas que competirá hoy a las 22.30 hora española frente a los Estados Unidos para conseguir el oro. Así pues, ánimo y a por ello.